no va a calificar entre los primeros ocho no calificó entre los primeros ocho no calificó directo a Liguilla va a perder el clásico va a perder el clásico y no me acuerdo que más pues bueno güey entrar por repechaje, perder el clásico pero fueron campeones entonces Igor pone en el video y ahí empiezan y hasta eso Nahuel estaba con él y Nahuel me defiende porque Nahuel conoce mi trabajo, yo conozco a Nahuel entonces empiezan los comentarios y a mí una persona que se dedica a hablar de fútbol también que se llama Alex Aguirre, conocido como el Regio Aguirre, por el tipo de ropa que yo uso, me empezó a decir granjero de Kentucky, me dijo que es un luchador creo, que creo que también lo relacionó por mi barba y mi peso creo que son los, no sé si es Aaron Glondy ok, sí, algo de Grundy, algo de Grundy Salomón Grundy, sí, que utilizaban como unos este, como jumpers bueno entonces ahí se metió con mi personal, mi físico mi peso, mi barba